Vamos entonces a comer este videito. Teoría de la suciedad, el sucio y otros cuentos, ¿ok? El sucio, siempre me ha llamado la atención el sujeto sucio, ¿ok? No el sujeto artero, el artero, el artero, por lo menos en el desarrollo de su comportamiento, te demuestra quién es, ¿ok? El que miente, revela su mentira en su discurso. El que te hostiga, el que te maltrata, el que te vilipindea, te lo demuestra, fácticamente. El agresor, el que te traja, el que te humilla, te lo demuestra también, de manera fáctica, en el aquí y el ahora. Pero el sucio es diferente. El sucio es un sujeto que no es que tenga un plan. Tiene una forma de entender el mundo y de relacionarse con el mundo. El sucio nunca te revela quién es. El sucio nunca te dice lo que piensa. El sucio, cuando dialoga contigo, dialoga a partir de sus intereses personales. El sucio, cuando es parte de un grupo, siempre se ubica donde más le conviene. El sucio siempre hace alianzas con aquellas personas del sistema, como elemento del sistema, teoría de Heinz Cahut, Universidad de Chicago. El sucio siempre hace alianzas con personas que le van a favorecer la permanencia de su suciedad. El sucio disfruta, como un chancho en el nodal, de su cochinada. El sucio disfruta del escorbuto. Pero ¿quién es el sucio? El sucio es el que escamotea información. El sucio es el que no se revila. El sucio es el que nunca dice nada. El sucio es el que no apuesta por nada ni cuando tiene que decir algo sus palabras son vacías, son huecas no apuntan absolutamente nada es decir, no apuesta por nada pero tampoco se pone detrás de una tarima nunca se sube a la tarima siempre está detrás de la tarima o siempre la observa desde lejos el sucio es bíblico y está en el Apocalipsis no tolero que seas tibio puede ser frío o caliente pero nunca tibio son palabras de Jesucristo por eso es que Jesús exhorta muchas veces a la gente que le rodeaba y le dice a Pedro me vas a negar tres veces Pedro me quieres Pedro me amas cuida mis ovejas solamente porque ves los hoyitos en mis manos Tomás me crees Jesús le reprochaba mucho a la gente mucho se los reprochaba mucho mucho a mí me da mucha pena porque cuando observas al sucio observas de dónde vienes y yo he tenido la suerte de conocer el mundo a muy temprana edad la vida me llevó a mí fuera de mi país de origen el Perú a muy temprana edad el ranking de los sucios en Sudamérica va como sigue tomando como tomando como el Ecuador a Perú vamos a poner en el Ecuador la línea ecuatorial a Perú de la gente más más sólida más robusta en cuanto a su moral su ética sus principios esa decisión por decirte cómo son las cosas cómo las entienden cómo las viven están dos el chileno y el argentino son dos sujetos bastante bien armados la forma en que entienden y ven el mundo guarda un correlato con su estilo de vida cuando te dicen las cosas te las dicen directamente no te las dicen a bocajarro pero te las dicen directamente es una persona abierta son personas que con las que tú puedes dialogar tú puedes entender hacia dónde apuntan te van a decir claramente esto es lo que quiero hacer esto es lo que vamos a hacer si es que estuvieras invitado o esto es lo que no quiero hacer contigo si es que te estuvieran descartando o echando los pongo en la punta argentina y chile chile y argentina los pongo en la punta como personas libres de esta de esta de esta cochinada de esta de esta pobredumbre de la suciedad ok después vendría el uruguayo el uruguayo también es un tipo tranquilo más humilde más humilde es más discreto es mucho más discreto que el argentino pero no es tan directo porque escamotea cierta información también pero es un tipo medianamente medianamente tranquilo si buscaríamos un antónimo a la suciedad limpio limpio tiene principios tiene ética tiene una vida medianamente cómoda en su país muy chiquito 4 o 5 millones de habitantes tienen 2 millones en la argentina y tendrán 750 mil afuera en su diáspora no llegan a los 7 millones de habitantes ok ya tenemos 3 de Sudamérica les dije Perú lo voy a colocar en la línea ecuatorial en la línea ecuatorial ok y esta gente que yo he conocido no 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 yo no pienso nada loco yo te estoy hablando lo que yo he conocido gente con la que yo aparte he tenido amistades de años años de años ok continué curiosamente el más hábil de todos el más hijo de puta de todos el más malandro de todos ok si tú tienes que poner cochinada en un sujeto que está por encima de todos los sudamericanos muy sobre todo su mujer la mujer de los que provienen de este país está por encima de todas las mujeres latinoamericanas de todas incluyendo las mexicanas más al norte este sujeto con todas las cochinadas de las que viene premunido es menos sucio que el resto de los 6 países sudamericanos el colombiano el colombiano por más que tenga la habilidad de destruirte porque está armado de esa manera producto de los últimos 60 años que le ha tocado vivir al colombiano de guerrillas de carteles y las drogas y esto y lo otro el colombiano es un tipo bastante jodido como compradores un hijo de puta que te reviente el culo tú pones un argentino un chileno un peruano a comprar bebes de teta pones un colombiano te reviente el culo son grandísimos hijos de puta no tienen la suciedad que tienen el resto de los 6 países yo les definí lo que era una persona sucia un tipo que no se revela lo voy a volver a repetir un sujeto que no se revela un tibiecito un tibiecito tómate un café tibio para que veas lo que es brother tómate un tecito tibio y ahí empezamos a hablar no te lo vas a tomar tibiecito tibiecito lo dejamos al colombiano a pesar de todo lo ponemos ahí en cuarto lugar cuarto lugar es decir estaría limpio estaría medianamente impecable todavía cuarto lugar de 10 no está mal quinto lugar quinto lugar voy a poner a Paraguay no he conocido muchos paraguayos los paraguayos es una inmigración muy rara en Estados Unidos los he conocido más que todo en la Argentina donde viví la tercera parte de mi vida hay más que todo mujeres paraguayas y los he conocido un poquito en Estados Unidos muy pocos ojo pero es un tipo mucho más mucho más abierto se revela un poco más te dice las cosas también por ahí escamoteo un poquito pero no tiene esa maldad si no te dice algo es porque prefiere no agredir no ofender pero no trasgrede no trasgrede apuntando a escondo no solamente para protegerme sino para aliviar lo vamos a dejar en quinto lugar lo vamos a dejar ahí en la línea ecuatorial en esa línea ecuatorial en esa línea ecuatorial el sexto país va a ser Perú Perú queda sexto ya Perú está por debajo de la línea ecuatorial por debajo sexto país el peruano cree que es una persona honorable cree que es una persona honesta sincera cree que es una persona fidedigna si ustedes supieran lo que es el peruano agarrense de las manos el peruano no es lo que ustedes pensan el peruano no es lo que ustedes pensan tiene mucho odio tiene mucho rencor tiene mucho resentimiento que es un concepto chileno es acomplejado que es un concepto peruano entonces son conceptos diferentes son muy similares pero diferentes no es hospitalario como piensa como dice que es tú vas a yo crecí en esto yo no sé cómo será ahora pero cuando yo era niño fui a los 17 años de tu tú tocabas la puerta y buscabas una persona un amiguito loco y si estaba almorzando está almorzando te decían lo tenías que esperar afuera en la Argentina y en la misma Chile donde crecía el niño también tú tocas la puerta y si una persona un amiguito está almorzando te dicen pase te sientan a la mesa y te sirven un plato si tuvieras hambre si no tienes hambre no comes un carajo el peruano no es lo que usted el peruano te puede invitar una cerreza de repente pero no te invita a comer en su casa cuando está comiéndolo una patada en el culo me esperas en la puerta loco se acabó o si no ven después pero eso no tiene mucho que ver con lo que estoy hablando te escamotea mucha información no te revela además que sea un grupo de amistades cuando es un grupo de amistades es diferente eso es diferente un grupito de Miraflores de San Isidro de Breña de Lince lo que sea es diferente ya ahí en el grupo las cosas se dan desde niños es diferente pero no es el tipo que nosotros pensamos el peruano no es lo que nosotros pensamos no es acá no hay que contigo Perú no 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 te lo metes al culo nada de eso nada de eso es un tipo que deja mucho que desear mucho y se los digo de todo corazón porque yo soy peruano y quiero mucho a mi país pero no somos lo que pensamos no pero ni de casualidad somos lo que pensamos ni de casualidad ni peor aún no tenemos la capacidad académica que pensamos que tenemos y que siempre hemos pensado que teníamos todo eso es mentira ok pero el peru está sexto y de ahí más vienen cuatro países Venezuela hubiera estado fácil entre los tres primeros con Chile y con la Argentina pero después de 20 años después de 20 años ya no vives sobrevives cuando tú conoces un cubano en Miami que acaba de venir de la isla o que tiene 5, 6, 7 años en Miami tú te das cuenta que es una persona que que esconde algo loco tú no puedes hablar y decirle algo y que tú digas carajo el feedback va a ser va a ser fidedigno va a ser franco va a ser sincero no, no hay nada siempre está escondiendo algo me tengo que proteger entonces tú agarras y dices puta madre que hago hablando con esta yo no quiero tiempo sinceramente 22 años de estar como inmigrante viví, estudié hice freshman en Chicago hice senior en LA antes de venir como inmigrante había venido 23 veces en Estados Unidos mis padres representaron al Perú en Washington DC todo lo que ustedes quieran yo tengo 22 años de inmigrante no tengo vínculo con esa gente para mí una persona que me escapotea todo sucio bueno 63, 64 años 65 años de gobierno régimen castrista re sucios re sucios bueno saquen la cuenta con Venezuela ¿qué está pasando con Venezuela? ¿qué tiene Venezuela? Venezuela en 97 tiene casi 25 años de régimen chavista el venezolano bajó estaba ahí en la punta con Argentina y con Chile bajó ya casi ahí al fondo al fondo de la tabla ¿ves? tiene buen corazón el venezolano tiene buen corazón pero ya viene de antes vivía y ahora sobrevive cuando aterrice en Miami puta madre tienes que cuidarte loco te tienes que cuidar es una persona loco que viene con su buena bomba entre los brazos no gracias después vienen tres países tres países que los he conocido me he vinculado muy poquito con esta gente pero muy poquito pero los he conocido y en todo momento te escamotean información en todo momento está el boliviano está el ecuatoriano y curiosamente loco el brasilero que cualquiera pensaría puta madre el brasilero loco es buena onda no es lo que ustedes piensan loco menos la mujer menos la mujer no llega a ser como la colombiana que es una hija de puta ¿eres residente? ¿eres ciudadano? ¿tienes casa propia? ¿qué cargo tienes en empresa para la que trabajas? ¿cómo anda tu cuenta bancaria? ¿cuándo fue la última vez que te fuiste de vacaciones? hacia la colombiana agárrense de las manos bueno la brasilera es muy similar pero no llega a ese nivel no llega a ese nivel y ahí los dejo bro ahí tienen el brasilero octavo lugar al fondo de la tabla no es lo que ustedes piensan que su portugués sus frijoles su arrocito y su frijito en la playa no es lo que ustedes piensan no es lo que yo he tenido varias amistades y hasta noviecitas no es lo que ustedes piensan el ecuatoriano y el boliviano te escamotean información en todo momento sucios re sucios al fondo de la tabla al fondo de la tabla pero lo que nos concierne puta Perú en el sexto lugar sexto lugar no somos lo que pensamos que somos no lo somos no lo somos ah y un problema que tiene el peruano envidioso envidioso al mango puta madre bien envidioso loco y los cuatro que vienen al fondo son más envidiosos todavía pero el peruano envidioso loco envidioso y la envidia loco la envidia es bíblica Caín mató a Abel de un piedrazo por envidia ¿cuál fue el motivo? la ofrenda de Abel era más robusta que la ofrenda de Caín y por eso a su padre a Dios a Adán perdón y lo mata lo mata de un piedrazo por envidia y el peruano no tiene ese problema es envidioso y cuando tú eres envidioso loco puta madre es muy poco es muy poco lo que se puede hacer contigo no todos por supuesto no todos no todos pero el sexto lugar asignado al peruano es un sexto lugar con mucha misericordia y compasión loco puta madre con mucha misericordia y compasión son por ejemplo elementos rasgos de personalidad que ustedes no ven en el argentino ni en el chileno no se les no se les no se les no se les ve envidiosos no mucho más abiertos mucho más sinceros mira Miki mira Miguel vamos a hacer esto nos reunimos a tal hora llévate esto no te preocupes por esto yo estoy llevando esto ni traigas esto vas a traer traete un par de cervezas traete esto ya está listo te dice las cosas claramente si no vas a venir avísame nosotros no te vas a la mierda loco así no te vas a la mierda y entonces loco uno dice ¿por qué la gente se junta con los suyos? ah bueno ahí la tienes la gente elige la gente te tienes que volver selectivo puta parequeado no gracias no gracias no gracias no gracias no gracias claro Miguel ¿por qué hablas de esas cosas? porque tú no las vas a decir brother tú no las vas a decir te vas a meter el dedo al culo qué rico qué rico qué rico y no vas a decir un carajo porque esa es parte de tu sociedad también de donde seas loco esa es parte de tu sociedad yo no sigo gente de mucho de muchos pagos gente muchísimos y ese es el ranking ahí va el ranking loco ahí lo tienes ahora ese ranking se puede mover difícilmente tendrían que pasar 3, 4 generaciones el venezolano cae por el tema del régimen que tienen que vivir el venezolano era de la puta madre estaba ahí arriba 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 loco yo tuve dos noviecitas venezolanas antes de que todo esto reventara ok de la puta madre loco las chicas maravillosas de la puta madre pero antes de que casarme pero maravillosas loco puta madre no gracias ahora estás loco men agárrense de las manos levanta las manos si te estás gozando de acá estás loco men estás loco puta madre no gracias no gracias a mí no me queda mucho tiempo para volver a la cancha yo estoy despidiendo a mi mujer que Dios me la cuide mucho por supuesto pero Dios lo decidió de esa manera ok me está preparando a mí para lo que se viene el mar de grau presente arriba siempre arriba así que el perú viva la nación peruana sexto lugar no no jodas fíjense como una piedra bien en el pecho bien en el pecho loco puta madre la zafaron con las justas que loco